hola a todos les habla rafael y quiero hacer un comentario relacionado al último vídeo que estuve subiendo y que ya también otros usuarios de youtube subieron algunos lo subieron antes que yo pero en inglés únicamente y obviamente sin los subtítulos de modo que pues yo subí el vídeo tratando de narrar lo que estaba pasando le doy las gracias y felicito también a Michael Tower su canal por haber subido el vídeo pero en esta ocasión con subtítulos por haberse tomado la molestia y sacado el tiempo para subir el vídeo con subtítulos para beneficio de en este caso de los hispanohablantes que no entienden mucho el idioma inglés así que Michael gracias por por haber hecho ese ese trabajo así que exhorto a todos los que están viendo este vídeo a que pasen por el canal de Michael Tower que subió el vídeo nuevamente pero en este caso subtitulado quiero mencionar algo relacionado a la actitud que muchas personas tienen cuando a veces se abstienen de acusar a otras personas de algunos males por ejemplo recuerdo yo y eso también ocurre en Puerto Rico eso ocurre mucho en el mundo de la política ocurre en muchos niveles ocurre en el mundo de la religión en donde hay personas que han sido quizás culpables de algún tipo de caso de algún tipo de delito y en ocasiones cuando se acude a las autoridades o se acude a alguien a alguien a alguien específicamente con autoridad para que apruebe el arresto y el hecho de que se encauce por decirlo así se le formulen los cargos pertinentes a aquellas personas que hayan sido culpables o acusadas de algún delito pues estas personas a veces se abstienen de llevar a cabo la acusación de llevar a cabo el juicio de que se lleven a cabo los procedimientos legales correspondientes porque muchas personas se abstienen de este tipo de acción la contestación es obvia y es que cuando también sobre ellos pesa no necesariamente una acusación similar pero cuando a veces ellos mismos son culpables del mismo delito o del mismo mal por miedo a que se les señale prefieren quedarse callados en otras palabras esas personas están en este momento bajo algún tipo de chantaje social como diciendo si me acusas te acuso yo a ti también por ejemplo hace unos años en puerto rico hubo unos candidatos a un puesto político bien importante que todos los puestos políticos son importantes en el país pero un puesto de los más destacados en el país y esos dos candidatos eran de partidos políticos opuestos uno de ellos o sobre uno de ellos pesó una acusación que quizás probada o no probada pero fueron acusaciones de peso fueron cosas que hicieron o que él hizo ese candidato que obviamente le costó el voto me explico cuando ambos candidatos estaban corriendo para la misma posición pero eran de partidos opuestos uno de ellos fue acusado por unos delitos por unos actos de corrupción eso le costó votos al candidato acusado con el tiempo ese candidato formuló por decirlo así unas acusaciones que independientemente de que fueran o no fueran ciertas las mismas la realidad es que sobre el candidato años después ese candidato corrió para otro puesto gubernamental de mucha autoridad también el candidato el candidato que había perdido las elecciones en años pasados configuró con otras personas para acumular una serie de acusaciones que pesaban delitos que pesaban sobre el candidato ganador posteriormente cuando él había obtenido una posición mayor en el país pues una vez ya ellos tenían todos los cargos tenían todos los delitos y ya la fiscalía tenía ya arreglada las acusaciones pertinentes pues entonces acusaron posteriormente al otro candidato el que había ganado de dichos delitos o sea en otras palabras lo que vemos aquí es lo siguiente vemos que en el mundo de la política así como en lo que tiene que ver con los negocios en la religión a nivel social y esto pasa mucho en el trabajo ellos se tapan se cubren unos a otros todos ellos son culpables de algún tipo de mal algún acto de corrupción algún delito alguna violación a las reglas o a las leyes entonces ni uno de ellos se atreve a acusar al otro porque sabe que sobre él mismo también pesan otros delitos o violaciones a las reglas a la ley a las políticas o sea actos de corrupción si uno levanta la voz para acusar al otro los demás van a decir pero es que tú también eres culpable de estas cosas y entonces todos están bajo una de cierta manera todos están bajo un chantaje a nivel social que les impide acusarse unos a otros porque el día que caiga uno se va a abrir una caja de Pandora en el cual después todos los demás también serán acusados o sea por el delito de uno que se descubra se va a comenzar una investigación que a la larga los va a implicar a todos así que todos prefieren quedarse callados para evitar ser acusados y de esa manera se encubre a nivel colectivo un acto de corrupción bien grande eso pasa en la política como dije pasa en la religión pasa en el mundo del comercio pasa donde quiera y precisamente algo muy parecido debe estar pasando en la congregación de los testigos de Jehová recientemente subió se subieron unos unos vídeos en el cual se estaba analizando la historia de unos ex miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no estoy hablando de los vídeos que narran la historia de los presidentes de la sociedad Watchtower estamos hablando de miembros del cuerpo gobernante y personas prominentes en la Watchtower el vídeo salió de España posteriormente estaría compartiendo el enlace en este mismo vídeo para que ustedes entonces tengan acceso a ese canal y puedan ustedes mismos ver el vídeo el vídeo más bien es una narración y una lectura que que explica las razones por las cuales aparentemente algunos de estos miembros del cuerpo gobernante para finales de los años 70 a principios de los años 80 fueron removidos del cuerpo gobernante porque sobre ellos hay personas también prominentes de hecho eso es algo que hasta admitió la Watchtower en la revista La Atalaya donde decía que personas prominentes en Betel cayeron en actos de homosexualidad actos de pedofilia en donde personas mayores que ya tenían esa tendencia les gustaban mucho los jovencitos y entonces se pasaban reclutando jovencitos en Betel porque para satisfacer los deseos de muchas de estas personas que ya tenían la tendencia a ser pues pederastas y obviamente homosexuales eso son cosas que ocurrieron en Betel de Brooklyn eso ocurrió en Betel de Brooklyn y eso está en la revista La Atalaya ahí narrado escrito obviamente como les dije yo voy a voy a estar compartiendo en este mismo video el enlace que narra esa información y de ahí cualquier persona que pueda compartir entre los mismos comentarios cualquier enlace cualquier información que siga aclarando más esto pues mucho mejor se los agradezco muchísimo pero de que ocurrió ocurrió y como muchos de ellos son culpables de algún tipo de pecado grave quizás otros de delitos pues automáticamente eso hace que todos estén bajo un chantaje social que impide que se acusen unos a otros que pudiera estar ocurriendo si de momento la Watchtower accede a llevar a las autoridades superiores los nombres y apellidos la información personal de cada una de las personas que han sido probadas como pederastas o sea que que se ha probado que cometieron pedofilia abuso sexual en la congregación de los testigos de Jehová estos registros que ellos tienen que estaría pasando si entregan esta información a las autoridades superiores no solamente se va a abrir una caja de Pandora lo dicen por ahí con respecto a los casos de abuso sexual sino que esto pudiera ser también una puerta abierta a otros casos mucho mayores por eso decimos que esa cantidad que se menciona eso todavía eso no representa la cantidad real son muchos más los casos algunos de estos pederastas han sido culpables de haber abusado también de varios ok y también varios de estos casos que se han reportado han sido personas que fueron víctimas de el mismo pederasta cuando se trata de una congregación específica así que el asunto está en que hay mucha información encubierta y esa pudiera ser la razón por la cual la Watchtower se está absteniendo de cooperar con las autoridades superiores porque de hacerlo ya automáticamente otro se va a levantar y va a decir pero es que tú también esto no te acuerdas no te acuerdas tal día tal hora en tal lugar no te acuerdas ahí van a empezar a acusarse mutuamente unos a otros y el resultado va a ser no solamente una cajita de Pandora abierta un gran escándalo que va a empeorar los asuntos o sea que la Watchtower realmente está en graves aprietos las cosas le están yendo cada vez peor con respecto a estos casos hoy se están empezando a ver los grandes frutos de las investigaciones y del activismo que hemos comenzado hace unos años atrás y yo en lo personal mientras más veo estas cosas me indigno cada vez más con la organización de los testigos de Jehová con la organización más no necesariamente con algunos de sus individuos porque yo les digo yo todavía recuerdo a muchos de ellos con mucho cariño y quisiera tenerlos conmigo aquí pero tienen todavía sus mentes dominadas manipuladas y por eso muchos de ellos a veces hasta ciegamente defienden a la Watchtower defienden al cuerpo gobernante cuando yo creo que con el estudio que se de la atalaya que se llevó a cabo durante este fin de semana del 13 y 14 de julio definitivamente ese estudio dio a conocer que hay mucha mucha corrupción en la Watchtower mucha corrupción ese estudio da a conocer que ellos están evadiendo su responsabilidad ellos no quieren cooperar con las autoridades superiores y están buscando una manera de excusarse eso es simplemente lo que está ocurriendo ellos ellos lo que están haciendo mediante ese estudio es justificándose pero no quieren admitir públicamente no que tienen un problema y las políticas tienen que cambiar como dijo Jeffrey Jackson ante la Comisión Real de Australia que él admitió que tenían un problema que tenían problemas en su política y que las políticas tenían que cambiar es que aún después de haberlo dicho primero él mintió ante la Comisión Real de Australia la Comisión Real de Australia lo halló mentiroso posteriormente él reconoce que tienen problemas en las políticas de la Watchtower y que esas políticas tienen que ser revisadas pero aún así publican en la revista La Atalaya artículos que lo que hacen es justificar la inacción de la Watchtower para seguir justificando prácticamente el por qué no quieren entregar estos casos de pedofilia voy a estar compartiendo con ustedes en este mismo vídeo algunos enlaces que llevan hacia esos otros canales primero primero el que narra como algunos ex miembros del cuerpo gobernante y personas prominentes en la Watchtower para eso de los años finales de los 70 principios de los 80 y como desde entonces comenzaron a tener algunos de ellos problemas y tendencias homosexuales razón por la cual tuvieron que ser sacados algunos de ellos de Betel otros de ellos del cuerpo gobernante pero otros de ellos todavía hay mucho hay mucho mucha más información que dar o sea algo que dio a conocer que lamentablemente lo que se estuvo fomentando durante un tiempo en la Watchtower internamente secretamente fue una cultura de homosexualidad una cultura de pedofilia que trataron de ocultar por muchos años y ahora está está explotando porque se ha extendido a las congregaciones a través de las décadas y hoy sus víctimas están alzando la voz pidiendo justicia y esa es la razón de los escándalos que están ocurriendo hoy tomó tiempo tomó décadas pero se está viendo el resultado así que voy a estar compartiendo con ustedes estos enlaces y bueno los dejo con eso hasta luego conmigo conmigo